Bueno, yo soy asiduo, como sabes, desde el año pasado al TECU, a las sesiones, siempre que puedo pues no me pierdo una y la verdad es que estoy encantado. Has dicho un tema que es bastante controvertido y no resuelto, que sigue provocando pues un enorme malestar, yo creo que bastante dolor y sufrimiento en el ámbito de la atención sanitaria y hablamos de esto que aquí pone en la primera diapositiva, la forma y la manera de comunicar y transmitir información a los pacientes y a los familiares o allegados cuando ocurre un incidente o un evento adverso, un error médico también en la práctica clínica. Voy a aprovechar para comentar algunas recomendaciones que se hicieron en una conferencia de consenso que se celebró hace poco más de un año y espero que pueda ser de interés para todos. Bueno, pues este es un artículo impactante que se publicó, como veis aquí, en septiembre, en el mes de septiembre del año pasado en el Wall Street Journal y la verdad es que tenía un título, pues ya veis, ¿no? Algo así como cómo parar o cómo impedir que nos sigan matando en los hospitales, ¿no? La verdad es que era muy llamativo, ¿no? Lo escribía un cirujano, Marty Macari, que está aquí. Este es un cirujano del hospital John Hopkins, de Baltimore, y es un artículo que publicó con motivo de la presentación y de la publicación de este libro también que salió en Estados Unidos, ¿no? Se llamaba, pues, como veis aquí, unaccountable, es decir, pues sin explicación, ¿no? Sin explicaciones. Y decía lo que los hospitales no le dicen, lo que no le cuentan y cómo la transparencia puede revolucionar la atención sanitaria. Marty Macari es un hombre de la estirpe, digamos, un médico de la estirpe de Atul Gavande, al que seguro que todos, muchos de vosotros conocéis, y Peter Pronobos, uno de los, como sabéis también, de los promotores del programa de bacteriemia cero, y Atul Gavande también del programa Checklist, que tiene la OMS de seguridad del paciente, la verificación de la lista quirúrgica. Y en este libro, pues, Marty Macari habla sobre todo de silencio y de ocultación, es decir, de la cultura de puertas cerradas que, a su juicio, predomina en la atención sanitaria, en la medicina, por lo menos en Estados Unidos, pero yo diría que en muchos de los países occidentales, ¿no? Y cómo se mira muchas veces hacia otro lado, o sea, a vista gorda, por así decirlo, cuando vemos a nuestro alrededor algunos problemas o algunos errores de compañeros o colegas de la atención sanitaria, ¿no? De la práctica clínica. Marty Macari insiste en este libro y recuerda, pues, algo que en aquel famoso informe, el famoso informe del Instituto de Medicina norteamericano del año 99, ¿no? El Tueri Schumann, el rarez humano, que fue el que dio origen un poco de movimiento de la seguridad del paciente, y él dice que cada semana los errores médicos y los eventos adversos matan en Estados Unidos a suficientes personas como para llenar cuatro aviones Jumbos. O sea, que es un número muy importante de gente, ¿no? Bueno, Marty Macari en el libro lo que viene a decir es que la transparencia, la transparencia es clave y puede revolucionar la atención sanitaria. Es una palabra, yo creo que importante en lo que él promueve, ¿no? Hay muchas publicaciones recientes que hablan precisamente de cómo pedir disculpas cuando se producen eventos adversos. Hay la Asociación Norteamericana de Abogados, por ejemplo, también. Ha promovido una serie de recomendaciones también sobre cómo comunicar y transmitir a las personas, a los pacientes que tienen o que sufren un acto adverso, un error grave, cómo hablar y comunicarse con ellos, sobre todo para evitar litigios y para evitar juicios y costes legales, sobre todo. Es un problema muy importante en Estados Unidos, ¿no? En una medicina absolutamente liberalizada y privada, ¿no? Como veis aquí, pues hablan de que el decir lo siento, un programa para pedir disculpas, puede evitar y puede cortar en gran medida reclamaciones o costes legales a las clínicas y a las compañías de atención sanitaria. En Massachusetts, por ejemplo, también en la Universidad de Harvard también, en los hospitales de Boston, pues han puesto en marcha esta una hoja de ruta para eliminar barreras para la transparencia, para la transmisión de la información, para pedir disculpas y ofrecer disculpas también en Massachusetts a todos los pacientes que sufren alguna situación de este tipo, ¿no? Bueno, y comenzaremos pues también haciendo, diciendo una evidencia, ¿no? Que yo creo que todos vosotros conocéis, ¿no? En un artículo que se publicó en Medicina Clínica hace un par de años, decían Jesús Aranaz y Yolanda Agra, del Ministerio, decía que los fallos de comunicación entre los profesionales son la causa principal de los eventos centinela, un tipo de eventos adversos, como sabéis, y los fallos en la comunicación con los pacientes favorecen de manera notable que ocurran eventos adversos y por tanto una mayor presentación también de reclamaciones y de litigios, ¿no? Yo creo que esto es una idea típica, una idea yo creo capital en todo este aspecto, ¿no? Sobre información y comunicación, pues un pequeño recordatorio, ¿no? Sabéis que en el paradigma de la era industrial los profesionales sanitarios eran vistos como la fuente exclusiva del conocimiento médico, ¿no? De la sabiduría profesional sanitaria. Esto está dando paso gradualmente, podemos decir que ya casi estamos, ¿no? En la era de la información en la que los pacientes, los familiares, los sistemas de redes que ellos generan se consideran como un recurso fundamental para la atención sanitaria, ¿no? A mí hay un esquema que me gusta mucho que publicó Goldsmith en el año 2003 donde hablaba de medicina digital y él comentaba en este esquema, como veis, la transmisión del conocimiento en la medicina del siglo XX, bueno, se basaba en que el médico obtenía su información, su conocimiento, su formación tanto de la práctica clínica, de su trabajo diario, de su experiencia, como de su formación de la ciencia a través de las publicaciones o de los libros, etcétera, ¿no? Y desde un punto de vista muy paternalista, como veis, unidireccional, el médico le decía al paciente, pues, lo que tenía que hacer, cómo debía tratarse, qué instrucciones debía seguir, el paciente recibía información a su vez, bueno, pues, de sus amigos, sus vecinos, de las revistas generales, de los medios de comunicación y esto que era como muy común y muy normal a lo largo del siglo XX, ha dado paso a otra situación en este momento, ¿no? En que la transmisión del conocimiento en la actualidad, pues, como veis, los médicos, los profesionales sanitarios siguen recibiendo del ámbito científico y de la práctica clínica su formación, pero como veis aquí ya hay una situación unidireccional, o sea, perdón, bidireccional, el médico con los usuarios, ya ni siquiera son pacientes, son usuarios también y estos son más informados, tienen más capacidad de información, fundamentalmente a través de internet, ¿no? que ha sido la revolución, lo que ha permitido acceder a mejores contenidos, a una mayor información y por otro lado también a datos de mayor calidad. Y aquí como veis también los pacientes se benefician de esto, de esta experiencia colectiva, el asociacionismo de pacientes, de distintas enfermedades, de procesos crónicos, etcétera, que a su vez también, pues, informan y forman a los usuarios. De manera que esto ha cambiado mucho y la transmisión del conocimiento no tiene nada que ver con el esquema este que veíamos antes y que tenía que ver con eso anterior. Hablamos aquí ya, pues, lo que todos sabemos y conocemos, ¿no? Esta figura, inicialmente desde Alorza, complementada aquí también, pues, del paciente corresponsable, implicado, autogestionado, impaciente, empoderado, capacitado, habilitado, involucrado, competente, emancipado, en fin, los cientos de nombres y de adjetivos que se pueden poner a este paciente, al e-paciente o paciente 2.0 también, un paciente formado, formado que es el que todos desearíamos porque es copartícipe de las decisiones también que los sanitarios podamos hacer con ellos. Y, bueno, una de las palabras clave en todo esto, solamente en los versos, es esta que está aquí, confianza. A mí me parece, esta presentación, yo había pensado llamarla también algo así como construir confianza, porque se trata de eso, construir y generar expectativas compartidas con los pacientes, con las personas a las que atendemos y a las que cuidamos, ¿no? Y todo esto tiene que ver, bueno, hablamos en un contexto, en un entorno de trabajo y en un ambiente determinado. En un artículo que publicó también hace unos años Peter Pronobos, que hablábamos antes, ¿no? él hablaba de cómo evaluar la cultura de seguridad, ¿no? Orientaciones y recomendaciones para ello. Él definía la cultura, en este sentido, pues como conjunto de valores, de actitudes y comportamientos que predominan y caracterizan el funcionamiento de un grupo determinado, de una organización, en este caso de la organización sanitaria, ¿no? También en la cultura predominante es el modo en que se hacen las cosas, en un determinado centro sanitario, en un hospital, en nuestro centro de salud, en un servicio, etcétera, ¿no? Esta es la cultura. Y realmente, bueno, él decía también, ¿cuál es la cultura que predomina en la actualidad todavía en la seguridad del paciente? Y sobre todo, pues, podemos encontrar esto, ¿no? Más o menos, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? La seguridad es una propiedad todavía que se considera, pues, casi accesoria, si no secundaria del sistema y no se considera una cualidad inherente y que deba ser considerada como prioritaria, al menos de manera generalizada, ¿no? El silencio y la ocultación, como decíamos antes, lo que hablaba en el libro Marti Macari, en este de Anacontable, la ocultación de los fallos y los errores que ocurren y que se cometen suele ser una conducta habitual, sobre todo por el miedo y el temor a sanciones, a litigios, a la pérdida de crédito y de prestigio profesional, de reputación profesional, quizá malentendida, ¿no? Prevalecen también una serie de actuaciones que son de respuesta, ¿no? Las actitudes reactivas frente a la aparición de esos eventos adversos, más que la actitud que se dirija a evitarlos, una actitud preventiva y proactiva, ¿no? Predomina también una actitud individual, muy individual, más que el trabajo en equipo, ¿no? Hay casi una actitud artesanal, ¿no? Sobre todo en determinadas especialidades también, la práctica clínica conlleva de esa manera, pues, una notable variabilidad, a pesar del trabajo y de la medicina basada en la evidencia y demás, ¿no? Además, pues, se produce esto, una medicina defensiva. La medicina defensiva favorece los errores, favorece la aparición de esos efectos adversos, sobre todo ligados al sobreuso, a la sobreutilización y al despilfarro, lógicamente, también de exploraciones, de pruebas por cubrirnos, etcétera, ¿no? Hay una confianza excesiva en la tecnología sanitaria, en los dispositivos, a veces, muchas veces, tecnologías insuficientemente evaluadas, ¿no? Y todo ello conlleva también, pues, una deshumanización o despersonalización de la asistencia que va acompañada de una atención. La atención centrada en el profesional y en esa tecnología más que en la atención centrada en el paciente que debería existir, ¿no? Bueno, esta es la cultura que predomina, pero ¿cuál sería la cultura necesaria? ¿Lo que deberíamos ir? Pues esta, ¿no? La seguridad debería ser un componente esencial de la calidad asistencial, en la cual existe, pues, un sistema de gestión de riesgos asistenciales. Hay una actitud proactiva, una conducta proactiva. Hay un clima importantísimo de electra, tanto entre los directivos, entre los gestores y administradores, ¿no? Como entre los profesionales sanitarios y también con los pacientes, ¿no? Y el trabajo en equipo es básico, ¿no? Hay una estandarización de procedimientos, que se basan también en el mejor conocimiento disponible, en la evidencia y en pruebas, para disminuir esa variabilidad de la práctica clínica. Y lo que sería la atención centrada en el paciente, en el cual hay una comunicación transparente, bidireccional, de confianza, de respeto y de, sobre todo, de participación en la toma de decisiones. La toma de decisiones es compartida y deseable siempre, ¿no? Bueno, yo creo que esto es fundamental. Yo recuerdo muchas veces, hay un... Muchos de vosotros habréis oído hablar de Francis Welp y Boady, que fue un gran internista de los años 20, y él tiene un artículo que es, se llama The Care of the Passion, el cuidado o la atención del paciente, que se publicó en JAMA en el año 1927, y es el artículo médico más citado de la historia, ¿no? Que más se cita en la bibliografía. Bueno, él decía una frase muy clara, que parece redundante y parece un pleonasmo, ¿no? El secreto del cuidado del paciente es cuidar al paciente, o preocuparse del paciente, si queréis. El secreto del cuidado del paciente es preocuparse del paciente, atenderle. Yo creo que está muy claro, aunque parezca una redundancia y parece una simpleza, pero es fundamental. Hay que ver que lo que tienes delante es una persona que sufre, una persona a la que tienes que cuidar, que está en una situación que necesita y precisa ayuda, que es vulnerable y a la que tenemos que dar nuestra ayuda y nuestro apoyo fundamental, ¿no? Bueno, y hablando de la comunicación, pues hay una serie de elementos que se han descrito de elementos favorecedores de la comunicación con los pacientes, ¿no? Yo creo que son conocidos también. Es planificar la comunicación, el lenguaje, que sea sencillo, que sea asertivo, que sea comprensible. Yo creo que las técnicas que hay de comunicación, de informar sobre malas noticias, como dar malas noticias, etc., pues tiene que ver con esto, ¿no? Mantener una actitud y una flexibilidad de comprensión con los valores y con las conductas ajenas, esto es empatizar, claramente, empatizar, escuchar con atención y no interrumpir innecesariamente a los pacientes, reflexionar sobre lo que él sabe ya y sobre lo que quiere conocer y lo que consideramos que debe saber. Tal vez no deba saberlo todo inicialmente, ¿no? Según vayan surgiendo y conforme vayan surgiendo las necesidades de información es cuando hay que irlas satisfaciendo, ¿no? Hay que asegurarse de que la información que se facilita se comprende antes de adoptar una decisión determinada, se entiende, por ese lenguaje claro y sencillo y sin complicaciones, y proporcionar ánimo y apoyo. Son unas nociones básicas. Hay instrucciones también y se han descrito, por ejemplo, el National Quality Forum, pues habla de unos elementos clave de una práctica segura para informar o para transmitir sobre resultados o problemas inesperados a los pacientes, ¿no? Y habla de qué contenido se debe informar al paciente, hay que proporcionar hechos y explicar lo que ha ocurrido, si ha habido un error o un fallo en el sistema, si se conoce o se sabe que ha sido así, el resultado que se ha producido del análisis detenido y cuidadoso del evento adverso para informar y apoyar la toma de decisiones compartida por el paciente, expresar también pesar por el problema inesperado que ha surgido, por este resultado inesperado, pedir disculpas y si el error ha sido causado por un problema o un fallo del sistema, y hay una serie de requerimientos también institucionales, ¿no? De la organización en la que se trabaja, sea el servicio, un hospital, etcétera, ¿no? Tiene que haber actividades establecidas y programadas y planificadas de gestión de riesgo y de seguridad del paciente, y tiene que establecerse un sistema de apoyo para establecer esa política de transparencia, ¿no? Y de desvelar los errores y los eventos adversos, ¿no? Hay que dar formación, asegurar que hay entrenamiento y apoyo y está disponible en todo momento, apoyo emocional para los trabajadores sanitarios, para los directivos, para los pacientes y sus familias, y hacer uso también de herramientas, de mejora, para hacer un seguimiento de la política que se siga de transparencia y de información, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que se trataría básicamente de construir algo que podría dibujarse como si fuese, como veis aquí, como una escala, ¿no? Una escala en la que, por una parte, podemos hablar de gestión de riesgo, gestión de riesgo, si la organización, el sistema en el que trabajamos, pues, tiene una actitud, pues, patológica, de reacción hacia lo patológico, si ocurre algo, pues, lo minimiza y lo oculta, esta no es la reacción adecuada, si es reactiva, solo, porque reacciona ante los problemas, da respuesta cuando se presenta ese problema, si es calculadora y examina los riesgos existentes, o bien proactiva, adelantándose a los problemas. Pero fijaos que hay un paso más en el cual ya no es solo la gestión de riesgos, ¿no? Sino que está la seguridad del paciente, ¿no? Es una actitud creadora de una organización que se centra al paciente para ganar confianza que es la palabra clave, ¿no? Lo que decíamos de construir confianza. Por tanto, esta es la escala que deberíamos promover, aunque podríamos, bueno, pues, como dice Carmen, encontrarnos, pues, entre la patológica y la reactiva. Pues, cada uno puede situarse en esta escala, ver dónde estamos, ¿no? Cómo se trabaja en la organización donde nos encontramos, o en el sistema, o en el centro de salud, o hospital en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, por tanto, lo que hay que hacer, yo creo, que es construir confianza para mejorar la seguridad, ¿no? Los usuarios, pues, en cuanto al grado de confianza y credibilidad que nos pueden otorgar en este tema, pues, tienen en cuenta generalmente cuatro factores, que son estos que están aquí, ¿no? Ellos miran si nos identificamos y tenemos un interés auténtico con ellos, si ven nuestra capacidad y la experiencia con la que contamos, la honestidad y franqueza que demostramos y, por supuesto, lo que decíamos, la dedicación y el compromiso, ¿no? Y hay algo muy claro, ¿no? La confianza y la credibilidad son muy difíciles de obtener y cuando se pierden, lo más difícil es recuperarlas. Esto es como, algunos de vosotros sabréis o conoceréis, como la gestión de marcas también, como el prestigio y la reputación corporativa, ¿no? Cuando una marca comercial, por ejemplo, tiene un problema, tiene que retirar un producto de la venta porque está mal manufacturado o si es un alimento, pues, está en mal estado o ha generado un problema, una intoxicación, etcétera. Imaginar esto, recuperar esa credibilidad y esa reputación es dificilísimo, ¿no? Se pierde, ¿no? Y es muy difícil volver a adquirir el mismo nivel con el que se partía, ¿no? Bueno, yo quería citaros sobre este asunto también un estudio muy interesante que se publicó en el año 2010, se puede bajar del Ministerio, de la página del Ministerio de Sanidad, lo publicó la Agencia de Calidad, el sistema nacional de salud, un estudio que estaba dirigida, se encargó por la Agencia de Calidad y estaba dirigido por Juan Carlos Marx, a quien todos vosotros conocéis, y por la desaparecida concha Colomer, ¿no? También estaba en el equipo directivo Yolanda Agra, Jesús María Casal del Ministerio, y en este estudio era muy interesante, pues, estaba, se hicieron una serie de estudios cualitativos de grupos focales para ver cómo valoraban y cómo veían los pacientes, cómo entendían ellos la seguridad del paciente. Cuando se les hablaba de este asunto, se les decía, ¿qué entiende usted con este concepto de seguridad del paciente? Ellos lo asociaban, lo identificaban, sobre todo con estas cosas, ¿no? Ellos decían, la falta de seguridad era falta de información, no se les ha explicado bien lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, cómo se iban a desarrollar las cosas, por qué ha sucedido así, ¿no? También se identificaba con falta de humanidad en el trato personal, lo que decíamos antes también, una deshumanización y una falta de consideración y de trato respetuoso y adecuado, y también con una sensación de sentirse desprotegido, ¿no? Porque hubiera una descoordinación entre los servicios y niveles asistenciales, por encontrarse un poco abandonada entre distintos servicios, imaginaos en un hospital complejo entre un servicio y otro, le tienen que hacer una exploración, una prueba, le llevan a un sitio o a otro, no hay unos criterios de atención unificados, quizá, también por la ausencia de transmisión de información de un profesional de un servicio a otro, muchas veces sabéis que todavía el propio paciente es el que tiene que hacer un poco de correo, ¿no? De transmisor de la información sobre su historia clínica y sobre sus particularidades, si no hay una historia informatizada y una historia que esté accesible desde todos los sitios, ¿no? Hay también por una falta de seguimiento de las reclamaciones que se han efectuado y no se le da ninguna contestación y se pierde y tal, y por supuesto también asocian la falta de la seguridad del paciente o la falta de ello, la ausencia de ello, con la ausencia de sanciones cuando hay fallos, ¿no? Bueno, pues esta percepción de los pacientes a partir de esta publicación echaban en falta una cuestión sobre todo muy importante, la solicitud de disculpa al paciente, lo consideraban muy importante y esto lo entendían como una señal de respeto y de querer solucionar el potencial problema, esto es el programa que ya hemos visto que en Estados Unidos había en marcha, ¿no? Sobre todo pedir disculpas o solicitar disculpas. La falta de reconocimiento por parte del personal genera en los pacientes y familias, y esto se ha comprobado en distintos trabajos, el deseo de denunciar y de plantear un litigio, ¿no? Los pacientes expresan muchas veces su deseo de que si ocurra un error se reconozca lo antes posible, se pidan disculpas y se explique por qué ha sucedido y si es posible se ponga remedio cuanto antes, ¿no? Antes de entrar en una espiral, como sabéis, de responsabilidad patrimonial, de solicitud de indemnizaciones, de cuestiones legalistas, etcétera, ¿no? Y en su valoración también de la información que se les da en la comunicación de posibles riesgos sanitarios, por lo general los entrevistados en este estudio citaban algunos aspectos que consideraban de importancia, que era la relevancia que tenía la información que se le daba, si era importante o no era importante o era realmente por salir del paso, la escasez de información, la falta de capacidad de comunicación de los profesionales sanitarios, esto se ha repetido y sigue siendo un problema y una dificultad, ¿no? Todavía no hay un entrenamiento adecuado en todos los profesionales sanitarios para saber comunicarse bien con los pacientes, ¿no? El percibir esa falta de actitud de disculpa, se dice simplemente por salir del paso, por cumplir, como decía aquel, ¿no? Y el papel que tienen también y que juegan en esto los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen una actitud muy, podríamos decir, amarilla, ¿no? Un tanto morbosa de destacar, pues, los errores de una manera grave, etcétera, y no con una actitud de corregir el problema realmente de manera seria, ¿no? Bueno, yo quería comentaros también, pues, en este sentido lo que os iba a decir aquí es, pues, los resultados de esta conferencia de consenso que se hizo hace como, pues, un año, un poco más de un año para establecer unas recomendaciones sobre este tema. Una conferencia de consenso es básicamente la redacción de una serie de recomendaciones por un jurado, después de haber oído una serie de informes de un grupo de expertos sobre ese tema, que sintetizan los conocimientos que existen al respecto, y basándose también en una revisión, una revisión bibliográfica importante sobre la mejor evidencia científica disponible, ¿no? El tema que se elige para hacer una conferencia de consenso, por lo general, tiene que ser un tema que sea controvertido, un tema que haya incertidumbre, en el cual no exista una forma única de hacer las cosas y no esté decidido, no existan unas guías y que ponga también, tenga un impacto potencial en la práctica clínica, haya interés manifestado por los profesionales sanitarios, y hay una técnica para hacer las conferencias de consenso, ¿no? Hay un grupo promotor o una institución promotora, un comité organizador, el grupo de revisión bibliográfica, los expertos, el jurado y el público que se celebra esa conferencia pública y después una deliberación. Bien, para todos los que estén interesados, no vamos a detenernos en ello, pues hay este artículo que está aquí, este enlace, que es interesante para saber cómo se realiza y cómo es la técnica para llevarlo a cabo, ¿no? Es interesante, ¿no? Este es del consenso y la evidencia científica, se publicó en la Gaceta Sanitaria hace ya unos años, pero es interesante para saber cuál es la técnica y el procedimiento. En esta caso en concreto, bueno, pues hubo una serie de participantes, el grupo promotor fue el área de salud del Instituto Superior de Derecho y Economía, que es una institución que tiene un máster en seguridad clínica, un comité organizador, que es estas personas que están aquí, que participaron. Después había un comité de expertos, en el que estaba, pues, Joaquín Bañérez, que está en la Fundación Avedis Don Avedian, Carlos Campillo, Maricruz Martín Delgado, el doctor Albert Wood, precisamente de la John Hopkins, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de John Hopkins, y yo mismo, ¿no? Hubo un grupo de revisión bibliográfica que revisaron, pues, más de 300 referencias bibliográficas sobre el tema, muy importante. Y, finalmente, un jurado que estaba presidido por Jesús Aranaz y una serie de miembros del jurado conocedores también del tema de seguridad del paciente que habían trabajado, ¿no? El acto público se celebró en el Colegio de Médicos de Madrid, ¿no? Donde se están celebrando ahora, entonces se están desarrollando esta actividad de la marea blanca, ¿no? De la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que es un lugar, pues, espectacular, impresionante, y ahí se celebró, como digo, esta conferencia pública. Después, las recomendaciones y la difusión que se está haciendo ahora es en la que nos encontramos ahora mismo, esta fase. Os voy a decir, básicamente, una serie de recomendaciones que se establecieron, ¿no? Las 10 u 11 principales, aunque había un listado importante de 20 y tantas recomendaciones. Decía que el sistema sanitario debe buscar la forma de cubrir esas necesidades físicas, emocionales, informativas, y las expectativas de los pacientes cuando ocurre un evento adverso, ¿no? Hay barreras, hay una constatación y una evidencia de que hay unas barreras que hacen difícil llevar a cabo este proceso, ¿no? Se constataba, y era una evidencia, la necesidad de formar a los profesionales, tanto en habilidades de comunicación e información sobre malas noticias, como de incorporar el currículum en seguridad del paciente en el proceso de formación de todas las profesiones sanitarias. Y, por otro lado, también, lo que decíamos, y ha salido aquí en algunas de las diapositivas, también se veía como necesarias establecer y poner en marcha estrategias de soporte a los profesionales que se ven implicados en un evento adverso, ¿no? En segundo lugar, pues, en otra de las recomendaciones existían limitaciones a la hora de establecer conclusiones sobre cómo debe ser el proceso de información sobre un evento adverso o cuáles serían las consecuencias derivadas del mismo. No estaba claro sobre qué se debe informar y qué se debe decir, hasta dónde, si solamente se deben informar los incidentes sin daño o con daño, o todos. Es necesario que el proceso de información sobre eventos adversos se contemple en el marco de la organización como una política institucional clara y establecida. Se consideraba como interesante elaborar y disponer de guías que establecieran esas recomendaciones sobre cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo en ese proceso de información sobre eventos adversos. Y los comités de seguridad, las comisiones de riesgos clínicos, que existen en muchos centros sanitarios, en muchos hospitales, como sabéis, pueden contribuir a través de sus actividades y los profesionales que forman parte de ellas en la implantación y el desarrollo de estas políticas institucionales. Por último, con respecto a la legislación, es importante la legislación específica. Podría ayudar a eliminar algunas barreras, pero el grupo de revisión bibliográfica, pues lo que comunicó es que no existía suficiente evidencia sobre el impacto final que tenía al final sobre el número de demandas y los costes económicos relacionados que tenía, porque había ejemplos en un sentido o en otro. Una cuestión muy importante es que los pacientes y asociaciones de pacientes deben implicarse de forma positiva para hacer posible y efectivo el proceso de información. Primero, lo que hablábamos de la cultura, ¿no? Es necesario un cambio cultural a todos los niveles matizado por el contexto en el que se desarrolla o se desenvuelve cada sistema sanitario y adaptado también a circunstancias concretas, específicas, sociales y culturales que lo envuelven, ¿no? Bueno, nosotros vimos también algunos ejemplos, unos ejemplos que se habían hecho. Uno de los últimos era este, por ejemplo. Por ejemplo, esta es cómo comunicar un daño asociado a los cuidados que se publicó en Francia, una guía se publicó en Francia en marzo del 2011, hace apenas dos años, y aquí había, por ejemplo, pues una serie de puntos claves también que tenía que ver con esto, cómo perfeccionar conocimiento y competencias en comunicación, comunicar de manera respetuosa, clara, sincera transparencia al paciente, comunicar fallos conocidos y seguros, reconocer el daño, expresar disculpas y pedir excusas, responder a las necesidades del paciente, tener en cuenta el entorno, los familiares, sus allegados, respetar la confidencialidad, la individualidad del paciente y responder a las necesidades de los profesionales. En este aspecto, bueno, es importante que los profesionales estén apoyados y que no sean lo que se ha llamado la segunda víctima, ¿no?, del daño o del evento adverso. Bien, pues sobre este tema, pues podríamos decir cuál es la perspectiva del paciente, ¿no? Lo que los pacientes desean en última instancia es esto, una atención personalizada, sobre todo quieran ser escuchados, los pacientes quieren que se realice, pues, la historia clínica y el reconocimiento físico que sea minucioso, cuidadoso, además no quieren hablar por lo general solo sobre síntomas y enfermedades, sino también quieren que se les dé una opinión clínica sobre las causas últimas y, básicamente, lo que se ha demostrado es que quien cumpla o satisfaga estos deseos, por decirlo en términos un poco económicos o empresariales, ¿no?, ganará un cliente, un seguidor fiel, leal y proactivo, ¿no?, y establecerá con él esa confianza, esa relación de confianza, esa asociación basada en objetivos de salud comunes, ¿no?, como partener. Yo creo que es importante. Hace ya mucho tiempo que algunas propuestas o declaraciones han resaltado esto, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, hace diez años ya que se publicó la Declaración de Barcelona de las Asociaciones de Pacientes. Recordaréis, bueno, hablaban de información de calidad, decisiones centradas en el paciente, respeto a los valores, a la autonomía del paciente informado, relaciones médico-paciente basadas en el respeto y la confianza mutuas, formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación para profesionales, participación, democratización, reconocimiento, en fin. Aquí tenéis la dirección donde podéis entrar y sabéis que esto, bueno, se cumplen ahora, precisamente, diez años también de la entrada en vigor de la Ley de Autonomía del Paciente, ¿no? Se aprobó a finales del año 2002, pero entró en vigor en mayo del 2003, con lo cual estamos en una de esas fechas, así, de esos conmemoraciones de diez años que son buenos tenerlas en cuenta y recordar como una forma de seguir valorando este tipo de cosas, ¿no? Nosotros también en la Sociedad Española de Atención al Usuario, pues hace ahora dos años, en abril del 2011, hicimos también lo que llamamos la Declaración de Zaragoza, donde insistíamos también en esta cuestión, ¿no? Había diez puntos, un decálogo también, que hablaba de información y accesibilidad, pero sobre todo estos tres que quiero destacar aquí, hablábamos de información para la toma de decisiones, de comunicación, de implicación del usuario en la atención sanitaria de calidad y segura, participación, garantía de derechos, etcétera, etcétera. Centrándome en estos tres que he querido destacar, pues, mira, está esta información para la toma de decisiones, donde pensábamos que era necesario reconocer el derecho y la competencia del paciente en la toma de decisiones sobre su propia salud, avanzar hacia una elección informada, respetando los valores y creencias personales. Entonces, es abundar un poco y recordar estos conceptos que son claros, pero que no acaban de ponerse, digamos, definitivamente establecerse y ser valorados, ¿no? Comunicación. Insistíamos en la necesidad de incluir las habilidades de comunicación entre las competencias profesionales básicas y fundamentales, porque, bueno, al fin y al cabo, el encuentro clínico y la relación entre un profesional sanitario y un paciente, pues, es un encuentro entre dos seres humanos, ¿no? Que, básicamente, la comunicación es básica y es fundamental. Por tanto, hay que desarrollar esta competencia, ¿no? Y, por último, me quería referir también a este, implicación del usuario en la atención sanitaria de calidad y segura, ¿no? Los usuarios son actores imprescindibles y un valor activo para el logro de resultados en términos de calidad y de seguridad. Por eso es necesario potenciar esa formación e información de los pacientes, utilizar su experiencia y fomentar la implicación en su propio proceso. Como resumen, pues, los cambios que habría que incorporar en las prácticas de seguridad en la atención sanitaria, pues, serían estos que aparecen aquí, ¿no? Habría que pasar de una atención centrada en los profesionales a una atención centrada en los pacientes, de una práctica clínica individual a la práctica clínica en equipo, ¿no? Del miedo de los profesionales a la serenidad y a la seguridad de una medicina defensiva a una medicina comprensiva, holística, global, si queréis, secretismo y silencio, a transparencia y petición de excusas y de disculpas, de la culpabilización individual al análisis del sistema, para ver dónde se encuentran los posibles errores, los posibles fallos, ¿no? Y de la humillación al respeto mutuo. Yo creo que este es un cuadro que resume muy bien, pues, cuál sería el camino que deberíamos recorrer para conseguir, pues, esa cultura de seguridad que sería deseable en la atención sanitaria, ¿no? Y para terminar, pues, una serie de conceptos e ideas fundamentales que yo creo que tendrían que también tenerse en cuenta, ¿no? Con esas ideas claves que hemos dicho de la confianza y de la transparencia para conducir o guiar, pues, cada uno nuestra actuación, ¿no? Y alcanzar ese clima al que nos referíamos al principio. Básicamente serían las siguientes, ¿no? Acceso abierto, acceso abierto, información, la siguiente sería publicidad, publicidad, dar publicidad a todo lo que hacemos, a todo lo que hace el sistema, y transparencia. Yo creo que transparencia es la palabra clave y es como se puede traducir el disclosure, ¿no? El desvelamiento, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de decir las cosas. En un informe que publicó hace algo más de un año Angela Coulter, en el King's Found, ¿no? Ella hablaba de hacer realidad la toma de decisiones compartidas y hablaba de esto, ¿no? Es decir, que ninguna decisión sobre mí sin mí. Debemos redefinir el papel del paciente para acentuar su autonomía, la emancipación, la independencia, en vez de la pasividad y la dependencia, que es lo que durante mucho tiempo, desde ese punto de vista paternalista entre el sistema sanitario y el paciente, pues hemos tenido a lo largo de todos los siglos de la medicina, el desarrollo de la medicina occidental. Y en última instancia, pues el camino es este. Este es pasar del principio clásico de la no maleficencia, ¿no? No dañar, el primum non nocere, a la autonomía, al principio de la autonomía, ¿no? El principio de la autonomía, recordar que es un principio del siglo XIX, que decía John Stuart Mill, el filósofo John Stuart Mill, sobre la libertad, y decía, si una persona, la autonomía es lo siguiente, si una persona posee una cantidad suficiente de sentido común y de experiencia, su propio modo de llevar su existencia es el mejor. Y no porque sea el mejor de sí mismo, que puede estar equivocado, pero, sino porque es el suyo propio, es el que él ha elegido. Y esto es la autonomía radical y clara a la que habría que tender y la que deberíamos todos respetar y lo que nos gustaría que nos respetasen probablemente, ¿no? Yo he hecho un recordatorio aquí también a la iniciativa de Mírame, diferencia T, ¿no? Porque cuando decía, cuando una persona tiene una relación con un sistema sanitario, busca no solo la competencia técnica de los profesionales, nuestra competencia técnica, hacer bien las cosas, que digamos eso va de suyo o lo da por sentado, ¿no? También espera encontrar personas capaces de transmitir seguridad, confianza, respeto acerca de sus decisiones, ¿no? Y dos últimas frases. Decía Richard en el British Medical Journal que nunca podemos garantizar un buen resultado, ¿no? Pero podemos y debemos ayudar a los pacientes a navegar en nuestros complejos y fragmentados sistemas de salud que muchas veces son bastante laberínticos, ¿no? Y tenemos que hacerlo de la forma que sea la más segura posible. Por último, decía Arthur Blomfield, que fue profesor de medicina interna en Stanford, hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Y esto lo deberíamos tener siempre en cuenta a la hora de trabajar y de... Porque es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces es mejor abstenerse antes que el intervencionalismo a ultranza y el exceso de pruebas, exploraciones, intervenciones que lleva la medicina defensiva, como antes hemos comentado. Esto no debería de olvidárselos nunca. ¿Vale? Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.